Vamos a cambiar de asunto y vamos a hablar ahora de la relación entre estos odiadores contra Cuba, nacidos en Cuba, y la política actual de exterminio del pueblo palestino. Cuba no es Miami. Tweet. La estupidez en su máxima expresión. Vean cómo intenta justificar la muerte de inocentes en Cuba. Se refiere a Carlito Madrid. Tú le conocías, ¿verdad? ¡Oh! Pues mira lo que dice Carlito Madrid. No, no, no. Este individuo. Vamos a escucharle. De lo peor que se pueda encontrar en las redes. Muchos de esos niños están gritando que prefieren morir antes de salir de ahí porque salir es un deshonor. Y que además están gritando por la entifada, están gritando muerte a Israel. Con los terroristas hay que aplicar la fuerza contundente, fuerza disuasoria, pero al fin y al cabo fuerza. Y todavía se sorprenden que las bombas caigan donde hay civiles. Si los civiles son estos. Estos son los civiles. Están siendo usados como escudos humanos y muchos de ellos son escudos humanos voluntarios. Jamás no quiere un Estado palestino. Jamás quiere la destrucción de Israel. Si quisiera un Estado palestino, ya lo tuvieran. Bueno, Lázaro, ¿qué te parece? Porque este individuo es nacido en Cuba, ¿eh? Sí, pero un individuo que ha creado como otros un canalucho para tergiversar de una forma grosera la historia de Cuba. Para manipular de forma grosera, de forma miserable, el acontecer diario del pueblo de Cuba. Incapaz de mencionar, como hemos dicho antes, la guerra económica y también multisectorial, guerra económica, comunicacional, guerra mediática, que ejerce los grandes poderes del imperialismo norteamericano contra Cuba. Yo lo he escuchado, bueno, de verdad que es lo más vomitivo que se pueda encontrar en las redes, estas plataformas de odiadores y de sinvergüenzas, de gente que, bueno, están contribuyendo servilmente a esos intereses imperiales. Apoyando un genocidio. Apoyando un genocidio. Pero es que, pero es que, ya esto llega a un extremo. Ya no es que sea una indecencia, ya no es que sea, él vomita en su canalucho algo tan, bueno, tan criminal y tan falta de rigor histórico, de falta de todo, porque no tiene, lo que es otro analfabeto, que se pone detrás de un micrófono a hablar de esas estupideces y esa falta de seriedad en lo que está ocurriendo allí. Posiblemente él no sepa que jamás ha sido apoyado, alimentado económicamente, creado prácticamente por Israel, por el Estado sionista Israel. A lo mejor no sabe eso. Y eso no es que lo digamos nosotros, eso lo ha dicho... Borrell, el alto comisionado de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell. O sea, una creación del mismo Israel, que se le ha vuelto en contra, pero es una creación por un interés, por afectar a Fatah de este grupo, esta fuerza de la organización palestina, el pueblo palestino, el representante del pueblo palestino. O sea, hay un ajedrez donde el Estado sionista Israel pretendía debilitar a la otra parte negociadora para la creación de un Estado palestino. Así, en síntesis. Entonces, este individuo aparece ahí con esa basofia y esa... No hay forma de calificarlo, vamos a decir así. Pero lo que muestra es la bajeza intelectual, la bajeza cultural y, sobre todo, el alma criminal también. El alma criminal porque defender eso ya va entre casi 27.000 o 30.000 muertos. Es una cosa que ya es imposible. Ya está llegando 30.000 muertos y de eso como 15.000 niños, niñas, mujeres. ¿Cómo va a decir este que esos que mueren son también terroristas? Bueno, recordemos que esto mismo lo ha estado diciendo Eliezer Avila, ese otro influencer nacido en Cuba. Ha estado diciendo todavía, con más claridad, Alexandro Taola, candidato a la alcaldía de Miami e influencer también, que dijo que de la franja de Gaza le gustaría que solo quedara la franja. Y en los mismos términos, ¿eh? Escudos humanos voluntarios que merecen morir, ¿no? Eso lo están diciendo. Al comienzo, al comienzo de la ofensiva, de los primeros días de la ofensiva sionista contra el pueblo palestino, Yotuel hizo también un canto a Israel. Es decir, todos estos contrarrevolucionarios son pro-israel, pro-sionismo, y desde luego justifican las masacres que están ocurriendo. Luis de Jesús, periodista puertorriqueño, dice, Marco Rubio, senador de ultraderecha por la Florida, de origen cubano, no nacido en Cuba, alabando a Javier Milei y pregonando la valentía de Israel por matar a más de 27.000 palestinos desde aviones a cientos de metros de altura. Es un tuit, hace referencia a un tuit del senador Marco Rubio, por supuesto, por supuesto apoyando a Israel. Y Javier Echeverría nos recuerda que nunca ha habido una guerra en la historia en la que el 80% del país haya sido arrasado, el 100% de la población desplazada, y el 50% de las muertes sean niños. Así que llamémoslo por lo que realmente es un genocidio. Sí, sí, una violación del derecho internacional humanitario, violación de todo, es una violación total de todo, pero es que es un genocidio que está sustentado por el criminal mayor, lo hemos dicho en anteriores programas, que es Estados Unidos, está bajo ese manto, bajo el ala, digamos, de un águila imperial que tiene importantes intereses geopolíticos y geoestratégicos también y geoeconómicos en la región. Entonces, Israel, hablan siempre de que tiene el derecho a defenderse, esa es la narrativa que pretende inundar las mentes y la conciencia de los pueblos ante un genocidio, ante un crimen. En estos tiempos no hay nada más execrable y algo más repugnante y repudiable que lo que está ocurriendo allí. Entonces, y hablan todavía de la creación del Estado palestino. Dice, fíjate lo que dice este individuo, el Carlito Madrid. Carlito Madrid. Ah, Madrid. Madrid. Bueno, este individuo habla de que si hubiera querido, deseado tener un Estado palestino, ya lo hubiese tenido. Fíjate, hasta dónde llega la indecencia de alguien y la indecencia y la ignorancia de alguien que no sabe lo que no sabe, o sea, vomita algo así y sin tener ni la puñetera idea de lo que está hablando. Pero es, de eso vive, de la mentira, de la manipulación. Igual que con respecto a la historia de Cuba, se pone a hacer análisis que cualquiera cree y dice, coño, este es un analfabeto, pero aparte un analfabeto interesado, un interesado en mantener una narrativa que sirva a los intereses de Estados Unidos contra el país que le vio nacer. Fonsi Loaiza nos acerca un tuit sobre todo este asunto. El ayuntamiento de Oleiros, a Coruña, ha colocado estos carteles contra el criminal Netanyahu. Su alcalde es Ángel García Seohane Gelo, un gran amigo de Cuba, por cierto, uno de los grandes amigos de Cuba en el Estado español, en Galicia en concreto. Gelo colocó una rotonda en honor al Che Guevara en su momento, que ahí está, que también ha tenido, por supuesto, agresiones de todos estos neofascistas, ¿no? Bueno, pues el cartelón del Concello de Oleiros dice, Benjamín Netanyahu, en bien, en grande, criminal de guerra, paremos a besta, o sea, paremos a la bestia, ¿no? Bueno, valentía todavía en algunos representantes institucionales, como es Gelo. ¡Gelo! ¡Gelo!